Música En un rincón de la sierra muy cerquita del Winora Música Si ha ido acabando todo la gente de pena llora Música Unas casas están solas, sus moradores se han ido Música Unos a grandes ciudades y otros al valle perdido Música Cuantas fortunas salieron de esas faldas y reñales Música Los disputan nuevos ricos en las grandes capitales Esas tierras de domingo, de la Zul y de Avilés De los perezas sentados por allá en el 33 Música 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 Parque y cerveza abundaban en lugar Música 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 Música